Bueno, un debut, más allá de la derrota, digo, muy buen debut, ¿no? En lo personal. Sí, la verdad que sí. Fue un partido medio complicado en el sentido del clima, desde empezando el viento que hinchó mucho los huevos en el partido y bueno, se hizo lo que se pudo. Te movía la pelota siempre. Era una cosa de locos, como el viento que había se complicó mucho todo. Pero, más allá de eso, se empezó ganando por ahí, después se fue quedando un poquito el equipo, ¿no? Sí, yo creo que nos confiamos mucho y es el error que tenemos que seguir practicando para poder salir adelante y no bajar los brazos, no bajar los brazos, seguir entrenando todos los días y meterle para adelante. Ahora viene Belgrano, después viene Talleres, dos lindos choques para cerrar el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que sí, dos muy lindos partidos que quedan y nada, ahora seguir entrenando la semana mejor que nunca para poder llegar al fin de semana bien. ¿El sueño de tener más minutos? Sí, la verdad que sí. Sería lo ideal poder tener un poco de minutos más y continuidad en el arco. Muchas gracias, Greta. No, gracias.